bienvenidas y bienvenidos queridos estudiantes a esta clase de dibujo técnico en la cual vamos a dibujar por medio del compás un balaustre un balaustre es como una columna que se utiliza mucho en el diseño arquitectónico entonces para comenzar lo primero que vamos a hacer es dividir la hoja en su plano horizontal en dos partes utilizamos para ello un lápiz 2h son los lápices adecuados para estas construcciones entonces ubicamos la mitad y a 90 grados vamos a hacer una línea o eje de simetría una línea como eje de simetría bien sabido por ustedes que la línea de simetría debe tener la característica de la línea y el punto hasta abajo teniendo ya la línea de simetría construida entonces vamos a tener unos puntos de referencia para la construcción de este trabajo entonces a partir de acá voy a dar dos centímetros a partir de los dos centímetros ubicó siete 50 milímetros o cinco centímetros y a partir de los 50 centímetros voy a dejar 45 45 milímetros o 4.5 centímetros estos son los puntos de referencia para empezar a hacer mi trabajo muy bien teniendo en cuenta esto voy a tomar mi compás y voy a abrir mi compás a 19 milímetros son 19 milímetros para empezar a construir mi balaustra entonces 19 milímetros de radio tenemos aquí y me apoyo en el punto donde marqué los 50 milímetros y hago una circunferencia y luego me paro donde donde dibujé los 45 y dibujo la otra circunferencia este es el primer paso después de haber hecho este primer paso a continuación colocamos el compás en el centro de la primera circunferencia y vamos a medir 38 milímetros y marcamos otro punto de referencia 38 milímetros desde el centro hacia arriba con la escuadra medimos los 38 milímetros y marcamos y en la parte inferior marcamos 27 milímetros desde esta desde este centro de la circunferencia hacia abajo marcamos 27 milímetros y marcamos también el punto de referencia así muy bien teniendo en cuenta estos dos puntos de referencia vamos a ubicar la escuadra en el margen izquierdo de la hoja y voy a trazar unas rectas en estos puntos de referencia así dos rectas perpendiculares al eje de simetría cada una de estas rectas debe medir 38 milímetros se supone entonces que deben ser 19 a un lado y 19 al otro lado 19 y 19 serían 38 milímetros ubicamos la escuadra para tener la perpendicularidad de los 90 grados y trazamos o unimos estas dos líneas con estos puntos y de esta manera listo este es el segundo paso después de tener esto ya ha construido el paso a seguir es ubicarme en esta parte de la circunferencia de abajo para hacer el siguiente ejercicio voy a acercar un poquito la cámara para que ustedes se den cuenta y vamos a hacer lo siguiente voy a medir desde este punto hacia abajo 11 milímetros y trazo otra paralela a la línea superior una paralela a esta línea y uno también este punto con el otro y termino de hacer este cajaboncito aquí y acá de manera que nos queda un cajón ahora voy a tomar con mi compás una medida de 7.6 milímetros porque estas medidas son medidas que ya tengo yo preestablecidas ustedes pueden variar la medida de acuerdo a la escala me ubico en esta esquina del recuadro y hago un arco como está ahí lo mismo hago del otro lado de la esquina hago un arco de 7.6 milímetros luego voy de nuevo trazo un eje de centro de aquí de la circunferencia un segmento que me divida la circunferencia en estas dos partes y en este punto donde me voy a ubicar ahora con el compás con la misma medida de los 7.6 milímetros me cuadro aquí y marco otro arco ahí de 7.6 milímetros muy bien ahora tomo en centro acá y abro el compás hasta la medida de los 7.6 donde había marcado anteriormente aquí y corto el arco inferior así como está aquí igual hago con el otro arco si no me alcanza a cuadrar no me alcanza a cortar perdón entonces vuelvo y me ubico aquí y prolongo el arco que había hecho anteriormente así para que lo corte después de haberlo cortado se me generan aquí se me generan aquí dos puntos este punto y este punto que los uno con el centro de la circunferencia aquí por medio de dos segmentos muy bien siguiendo el ejercicio entonces aquí me ocurre un corte aquí me ocurre un corte del arco por medio del segmento y ese va a ser mi punto de referencia para yo trazar el arco que me va a servir de construcción para la base de mi balaustre de esta manera así entonces tomo este punto de referencia me ubico aquí con la misma medida para que me dé el arco inferior de la base de mi balaustre como acabamos de ver aquí en el ejercicio este es el paso número 3 ya tenemos aquí parte del ejercicio ahora me voy a dirigir a la circunferencia superior para hacer la otra parte entonces me voy a acercar con el zoom para realizar este ejercicio habiéndome ubicado aquí ya en la circunferencia superior voy a tomar de nuevo mi compás bueno y si no quieren el compás pues vamos a hacerlo con el cartabono con la escuadra y voy a marcar desde este punto que es el punto que corta el eje de simetría con este segmento entonces son 7.5 milímetros a un lado y 7.5 milímetros al otro lado aquí están los dos puntos que he marcado y esos dos puntos los voy a unir con el centro de la circunferencia con el punto de origen de la circunferencia por medio de dos segmentos recuerden que estos trazos deben ser muy precisos para que el ejercicio también le salga perfecto a partir de esos puntos voy a hallar la mediatriz la mediatriz ya en casos anteriores cuando hemos hecho los ejercicios de los polígonos estrellados para hallar la mediatriz debo tener que abrir el compás más allá de la mitad de este segmento para hallar una mediatriz entonces abro y hago un arco tanto del centro de la circunferencia como en este punto que se encuentra aquí este punto que he hallado de los 7.5 que he marcado desde el eje de simetría y marco este otro arco con el compás de tal manera que se me hace un corte y ese corte lo uno por medio de un segmento y me va a pasar tangencialmente por la circunferencia esta es una tangente entonces esta línea pasa tangencialmente por la circunferencia y la toca a partir de ese punto donde se corta la circunferencia voy a tomar la medida de este punto de acá donde pasa la tangente al centro de la circunferencia al centro ahí y voy a marcar un arco como lo muestra el dibujo aquí se me hace un corte en esta unión y al hacerse ese corte ahí entonces uno el punto que tenía aquí de referencia con este corte fíjense como voy paso a paso tranquilo haciendo mi ejercicio ustedes pueden parar el video y hacer lo mismo en casa muy bien entonces ahora voy a tomar este punto de referencia pero del centro del eje de simetría con la circunferencia en este punto ya no aquí sino en este punto y voy a trazar un arco lo abro hasta donde se me generó este corte y voy a generar otro trazo u otro arco con el compás aquí se genera otro corte del arco con la circunferencia en este punto y voy a unir este otro punto donde marqué los 1.50 o los 15 milímetros y lo uno con ese punto voy a prolongar estas líneas y mido 11 milímetros para crear la cúspide de este balaustre tengo aquí marco de la siguiente manera y trazo muy bien ya tengo aquí la parte superior es similar al cajoncito que hice en la parte inferior ahora mido otra vez 7.6 milímetros como lo hice en la parte inferior con el compás mido 7.6 milímetros y me ubico en esta esquina y marco y marco este arco lo mismo hago en la esquina opuesta marco un arco voy a tomar mi escuadra y voy a medir de este punto de esta línea de esta línea que está aquí voy a señalarla con el lápiz de esta línea voy a marcar 7.6 milímetros de esta línea hacia afuera 7.6 milímetros pero esta línea tiene que llevar el ángulo recto entonces ubico la escuadra como pueden observar y hago esto este ángulo que se genera aquí es de 90 grados ubico mi escuadra y la resbalo y trazo esa línea hasta que me corte el arco que había hecho anteriormente de los 7.6 aquí me surge entonces un corte hago lo mismo que hice aquí en el lado opuesto con esa misma medida de los 7.6 milímetros me ubico en esos puntos y marco y marco el arco de esta forma así como voy aquí me ubico en ese punto donde se cortó esta recta con el arco y marco los 7.6 milímetros de esta forma de tal manera que ya está marcado en la parte superior el otro arco voy a tener en cuenta y de referencia estos puntos que están acá con la parte superior estos puntos que yo había marcado aquí teniendo en cuenta esos puntos entonces voy a trazar una línea hacia abajo que corte las dos circunferencias junto de un lado como del otro donde se cortan esas circunferencias entonces trazo con esas rectas trazo otras dos segmentos otras dos rectas que me cortan esa circunferencia muy bien y eso ha sido todo eso es todo el ejercicio ahora lo que viene a continuación es repisar con el rapidógrafo y ese es nuestro ejercicio terminado eso es lo que voy a hacer ahora utilizamos entonces el rapidógrafo 0.5 para hacer los terminados de este trabajo voy a marcar primero los arcos y luego arreglar rectas tiene que haber mucha precisión en cada uno de estos trazos para que no tengamos complicaciones a la hora de hacer los empalmes los empalmes son el encuentro de los puntos de tanto circulares como rectos pues antes del trazo me aseguro bien de que los dos puntos tengan la conexión para que no haya ningún inconveniente después así como está acá lo mismo vamos a hacer en la parte superior así ya queda terminado nuestro trabajo lo mismo y vamos a hacer